En un cálido ambiente y con buenas olas en Huanchaco se desarrolló la quinta fecha del circuito norperuano de Tabla, el mismo que congregó a más de 120 tablistas del norte del país. La semana es la sexta fecha del circuito nacional de la Federación de Tabla. Ahí viene ya lo más fuerte de todo el Perú y los chicos están ahorita entrenando justo para esa fecha y están que echan chispas para poder dejar bien en alto los colores de Trujillo. En la categoría sub-12 se alzó con el título Amaru Rodríguez de Trujillo, quien además se alista para participar del evento nacional de octubre. Bueno, bien, quedé primero en sub-13 y segundo en sub-15. Sí, en el nacional sub-12 de Lima ya voy primero. Acá en el norperuano de Huanchaco voy primero en sub-13 y hasta ahora voy segundo en el ranking de sub-15. Quedé bien el nacional de Máncora en octubre. Este campeonato es una antesala de lo que será el próximo torneo en el balneario de Huanchaco. Estamos en 10 categorías con 120 inscritos de todo el norte del Perú. Estamos ya en las etapas finales de la categoría máster, open, damas y las categorías de cajunas, que son tablistas mayores de 55 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!